Pero acá lo importante, Karina, es señalar el trabajo del CNPREP que viene haciendo articularmente con los tres niveles de gobierno. Estamos con el ingeniero Alfredo Zambrano, el subdirector de gestión de información del Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres. Porque el día de ayer nosotros estábamos hablando que había subido la alerta sobre el fenómeno costero, ¿no? Estábamos hablando precisa del niño costero. Estábamos hablando qué cosa era lo que se iba a hacer, pero el entrevistado no nos pudo decir porque nos dijo que el CNPREP era la institución precisa que estaba a cargo de esto. Bienvenido, señor Zambrano, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las previsiones que se van a tomar, ya que el EFEN es el que ha cambiado de no activo el niño costero a tenerlo en cuenta? Sí, correcto. Ha pasado este estado de vigilancia, como usted bien lo indica, a que las probabilidades hayan aumentado que ocurra un niño, ¿no? Pero acá lo importante, Karina, es señalar el trabajo del CNPREP que viene haciendo articularmente con los tres niveles de gobierno. ¿Qué cosa hace el CNPREP? Principalmente venimos promoviendo y asistiendo técnicamente a los planes de prevención. ¿Por qué es importante este instrumento en los gobiernos regionales y locales, que son los que ejecutan, digamos, las acciones para prevenir y reducir los riesgos? Entonces, estos planes le permiten justamente conocer aquellas zonas que probablemente tengan un impacto ante las lluvias intensas o fenómenos del niño u otros fenómenos de otro tipo, ¿no? ¿Y qué se indican en estos planes de prevención? Los proyectos que están orientados a prevenir y reducir los riesgos en las diferentes localidades. Entonces, esto deben hacerlo tanto a nivel regional, provincial y local. Felizmente, gracias al trabajo nuevamente denodado del CNPREP. Mira, imagínense, Karina, tenemos que dar esta asistencia y conseguir estos planes en los 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1.870 y pico, no recuerdo exactamente, distritos, municipalidades distritales. El trabajo es grande, Karina. Venimos consiguiendo resultados, sí, estamos en estos momentos en una etapa, digamos, de nuevas autoridades que están tomando conocimiento de estos instrumentos y también viene el trabajo en que se ejecuten estos planes. Porque acá el fin último no son los planes, ¿no? Es un medio, sí, muy importante, ¿no? Pero el fin último es que se ejecuten estos proyectos que están orientados a prevenir y reducir los mismos. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando los planes no funcionan? Una cosa es el papel y otra cosa es la práctica. Nosotros hace poco en Chiclayo teníamos dramáticas imágenes de una municipalidad, de un pueblo, ¿no?, de un pueblo que había llovido toda la noche, se había desbordado el río y resulta que el alcalde los había empadronado. Y cuando hablamos con el alcalde, la gente había perdido su casa, teníamos los destrozos en imágenes y le dije al alcalde, pero ya, ¿qué hacemos con las listas? Los señores no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen casas. Y usted, ¿qué tiene en el almacén? No tengo nada. No tiene carpas, no tiene alimentos, no tenía nada. Estaba esperando al gobernador regional que le mandara algo. Y yo le digo, pero usted no tiene INDES y no tiene nada, no tiene alguien al costado, una municipalidad más cercana que lo auxilie. Y me dijo, no, yo acabo de entrar, tengo apenas dos meses, esto es lo que me han dejado. Se llama Jayanca, esa zona, ese distrito en Chiclayo. Y resulta que las personas se pasaron dos días con esas lluvias y sin ayuda. Entonces, los planes de repente están, pero no funcionan. Sí, totalmente de acuerdo, Karina, con lo que tú señalas, en el sentido de que el papel aguanta todo. Y como yo había señalado, esto no es el fin último, ¿verdad? Es un instrumento, sí, muy importante, pero más importante que eso es la ejecución del mismo. Ahora, ¿cómo velamos también que se cumplan estos planes de prevención? Acá viene un trabajo articulado cada uno dentro del sistema. Nosotros como CEMEPRE promovemos, impulsamos que se ejecute. La población también, dentro de los presupuestos participativos, pueden también cumplir ese rol fiscalizador de que se ejecuten estos planes. Y si no se tienen estos planes, que se formulen, que se aprueben en Consejo de Alcaldía y pueda contarse. Ahora también, Karina, sí, es cierto también que no va a haber riesgo cero, Karina, lamentablemente esa es la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros para, digamos, prevenir, evitar estos riesgos, esto se puede hacer en el momento, vamos a decirlo así, de planificación de las ciudades. En aquellos lugares donde ya se ha asentado la población, digamos, lo que tenemos que hacer ahí es reducir el riesgo. Hablar de un riesgo cero va a ser casi imposible. Entonces, acá viene muy importante también los momentos de un desastre o de una emergencia, ¿no? Ahorita en estos eventos que tú bien has señalado, ¿actúa quién? Las entidades de primera respuesta con los ayudas y la ayuda humanitaria, ¿no? Cada entidad tiene su rol. Nosotros como CENEPRED nuevamente intervenimos antes de, ok, promovemos los planes de la educación. No hay quien vigila, quien es la autoridad que ve que un municipio esté fortalecido en el INDECI, por decir, o en gestión de riesgo. Yo sé que no deberíamos tener, pues, un vigilante del alcalde, pero recién están entrando, ¿no? De repente no están bien ubicados en su puesto, de repente les rebasó la responsabilidad y el riesgo es permanente en esta etapa del año. ¿Quién vela por eso? Sí, sí, Karina, tienes razón. En estos momentos, ¿no? Lamentablemente en enero, febrero, marzo, son, digamos, los meses donde se registran esas lluvias intensas, vamos a decirlo así, y son donde debemos estar más activos, prevenidos, preparados, ¿no? Ahora, también nos ha tomado este cambio de gobierno, ¿no? De transición, vamos a decirlo, donde recién se están, como tú bien señalaste, empapando, tomando conocimiento de estos instrumentos que existen. Entonces, nuevamente ahí es, Karina, el INDECI, dentro de sus competencias, el CENEPRED, lo propio, tienen que tomar contacto con estas nuevas autoridades, como han venido haciéndolo, y comenzar a hacer el trabajo prácticamente, como son nuevos funcionarios, nuevos gestores... Debería estar prohibido, de repente, de repente una idea, debería estar prohibido que cuando termine la actividad de un alcalde, ¿no? Prohibido remover al menos los meses de verano, porque se cambian cada cuatro años, ¿no? Entonces, los meses solamente en esa etapa, a la gente que ve gestión de riesgo y defensa civil, hasta que pase esta etapa de lluvias, que son tres meses, ¿no? Porque, ¿cómo se van a ir y van a entrar otros que no saben nada? Mira, Karina, has tocado un punto bien importante, y es siempre la idea que nosotros proponemos y fomentamos también, ¿no? Por eso también, vale decir también, Karina, existen evaluadores de riesgo personal capacitados que deberían, digamos, permanecer, como bien indicas tú, en estos puestos para asegurar la continuidad de la gestión de riesgo, ¿no? Sobre todo, en estos tiempos que, como ya sabemos, el periodo lluvioso está bien marcado, ¿no? Claro, eso no cambia. No cambia, exacto. En enero, febrero, marzo, vamos a tener probablemente ocurrencia de inundaciones. Entonces, hay que prohibirlo por ley, ya que la gente no entiende. Otra cosa, para prevenir, ayer hablábamos nosotros con Patricio Valderrama, ex jefe del SENAMI, para prevenir, no se puede hacer una gran campaña a nivel nacional con los ingenieros que tenemos aquí, con el Colegio de Ingenieros, la autoconstrucción, cómo se ha construido aquí en Lima, mirándonos frente a Turquía y cómo se han traído abajo, cómo el terremoto se ha traído abajo, los edificios, no se puede hacer un rastreo, porque si no empezamos, no vamos a tener nunca una visión real de cómo están las construcciones. Autoconstrucción hay un montón, pero ¿y los edificios formales? De repente están mal. Entonces, ¿por qué no se empieza haciendo algo, una campaña, ofertas para los que puedan pagar, impulsar, saber cómo está tu casa? Sí, Karina, es importante eso, porque nuestro único peligro acá en Perú no solamente son las líneas. Tenemos bajas temperaturas, sismos, volcanes, diferentes eventos. Ahora, un primer, digamos, etapa, vamos a decirlo así, para que se puedan prevenir y evitar la pérdida de vida, es conocer el riesgo, estimar el riesgo, ¿no? Y acá viene nuevamente el trabajo importante de SEMEPRE en coordinación con las entidades técnicas que identifican ya estos riesgos. Entonces, tenemos esta primera fuente de información. Ya no hay excusas para que no se diga, la información no existe, no sabemos dónde se encuentran las zonas de riesgo. Esa información es accesible desde nuestra plataforma del sistema de información para la gestión de riesgos y pueden acceder tanto autoridades, funcionarios técnicos, así como el público en general. ¿En dónde está? Esa información podemos encontrarla en la plataforma CIGRI, que está en la página web del CNPRED, y se llama Sistema de Información para la Gestión de Riesgos, y van a encontrar no solamente los escenarios por riesgos sísmicos, sino también los actuales que tenemos por lluvias. Actualmente tenemos un escenario de riesgo, por ejemplo, ante la temporada de lluvias, es decir, en los próximos días, del 3 al 5 de marzo, que se van a registrar lluvias, por ejemplo, en la costa norte y sierra, ¿no? Y no sea afectados probablemente ámbitos geográficos de los departamentos de Anca, Shakurima, Garequipa, Iacucho, Casamarca, Huancabelica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, ¿no? Esta información, qué distritos, cuánta población, establecimientos de salud están expuestos, pueden encontrar en esta plataforma, ¿no? Muy bien, entonces ellos están como en alerta roja, y deberían tener todos los implementos para estar preparados si es que el riesgo se eleva y hay efectivamente deslizamientos, lluvias e inundaciones. Sí, Karina, eso es importar no tenerlo en cuenta, ¿no? Estar atentos a la información que no solamente se le permite, como esta de los escenarios riesgos, porque la variable de la lluvia, Karina, es muy aleatoria, ¿no? En estos momentos han salido los departamentos que te acabo de mencionar, pero el día lunes, martes, probablemente la situación sea otra. Entonces, acá hay que estar todos muy atentos, tanto ejecutores de la gestión de riesgos, la población en general, las entidades competentes correspondientes, y tomar las acciones para prevenir y reducir los riesgos en la población. Muy bien, ojalá que esto sea tomado muy en cuenta, que se invierta mucho en prevención de riesgo y que comencemos a reconstruir nuestro país en un país mucho más seguro para evitar las muertes que todos los años hay y que van a venir si es que no nos convertimos en un país más seguro. Muchísimas gracias por estar aquí, al ingeniero Alfredo Zambrano, subdirector del CNPRED. Muchas gracias.